Diagnóstico y terapia de problemas de las vías aéreas inferiores, pero de carácter no infeccioso de los equinos, es lo que vamos a discutir hoy. Básicamente vamos a dividir esta charla en tres etapas. La primera va a ser el examen de las vías aéreas inferiores, el examen clínico y apoyado con terapias de diagnóstico. Luego vamos a ir a dos de las patologías más frecuentes que afectan a caballos deportivos que no sean infecciosas. Una es el asma equino y otra es la hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio. Recordemos que el caballo es un respirador nasal obligado, o sea, sí o sí, para que sea eficiente su respiración, el flujo de aire pasa por la nariz, luego por este pasa hacia la faringe, laringe, tráquea, y se dividen los bronquios y bronquíolos para llegar a los alveolos donde se produce el intercambio gaseoso. Cuando evaluamos un paciente con posibles problemas respiratorios y muchas veces no clínicamente no nos llaman por esto, sino nos pueden llamar por problemas de desempeño deportivo, la evaluación tiene que ser integral. O sea, tenemos que evaluar no solamente el pulmón, no solamente la laringe, sino evaluar el paciente de forma general. A ver, acá, por una cuestión de practicidad, vamos a enfocarnos en las vías aéreas y puntualmente en las vías aéreas inferiores. Según la mención, vamos a hacer de las vías aéreas superiores mientras estamos evaluando el paciente. Cuando nosotros evaluamos un caballo, debemos evaluar, prefiero siempre evaluarlo en forma de un lugar tranquilo, que esté solo, o si está atado, pero no esté alterado, no viendo otros caballos y demás. Así me permite ver cómo es su respiración de base. La respiración de los caballos es mejor evaluarla en aquellos que son normales o clínicamente aparentan normales. El movimiento de la respiración puede ser muy sutil y suele evidenciarse principalmente en la última costilla, que es donde nosotros podemos ver movimiento cuando se mueve el tórax. Pero es apenas cuando el caballo está en descanso, en reposo y es clínicamente normal, muchas veces es casi imperceptible. También debemos ver el movimiento de los hollares. Es muy importante un caballo normal. No debería movilizar mucho los hollares en reposo. Obviamente, pose que ha sido así. Y uno de los primeros signos de distrés respiratorio es un incremento de la frecuencia respiratoria. Normalmente está entre 8 y 14. Parte de la evaluación general de las vías aéreas es determinar el flujo respiratorio, cómo es, si es simétrico. Obviamente, eso sirve más para evaluar si hay algún tipo de obstrucción a nivel de la nariz. Pero es parte de la evaluación integral. Fundamental el tipo de descarga nasal que tenga el caballo normal no debe tener ningún tipo de descarga nasal. El normal post ejercicio puede tener algo de líquido, algún tipo de líquido tipo ceroso, un agua. Pero normalmente en reposo no deben tener. Es anormal que tengan cualquier tipo de secreción. Vamos a ver qué tipo de secreción es. Si es cerosa, tipo un agua translúcida. Si es mucopurulenta, como vemos en la imagen central. Si es sanguinolenta, como en la imagen de la derecha. Importante si es unia o bilateral. Cuando hablamos de vías aéreas inferiores, uno tiende a pensar que debe ser siempre bilateral el tipo de secreción. Pero bueno, no siempre es así. Puede ser unilateral porque fortuitamente está saliendo moco de ese lado. Y también tener un origen de las vías aéreas inferiores. Tipo de olor es importante. Muchas veces nos da una indicación de dónde puede ser el origen del moco. Y obviamente la cantidad de secreción. Cuando evaluamos las mucosas, si vemos, estamos evaluando el paciente de rostral hacia caudal. Abrimos, ya vimos cómo respiraba. Vemos las mucosas. Normalmente los caballos clínicamente normales o que son presentados por baja performance. O tienen un cuadro muy sutil respiratorio. Las mucosas van a ser rosas pálidas. Como se ve en la imagen de la izquierda. En la imagen de la derecha tenemos un caballo con las mucosas violáceas. Cuadro cianótico. Eso se produce por una disminución de la concentración de oxígeno y un incremento de dióxido de carbono en la sangre. La hemoglobina. Pero para lograr, para que el paciente tenga, y esto es importante, un cambio de coloración que sea violáceo, el porcentaje de saturación de la hemoglobina por oxígeno debe ser por debajo de 80%. Recordemos, lo normal es 98%. O sea, que ya estamos hablando de cuadros graves, obvios. Está hablando de una severidad importante. Pero hay la mayoría de los caballos que van a ser presentados por algún cuadro respiratorio leve, con compromiso de su capacidad deportiva, van a tener las mucosas normales. Y ya nos dirigimos a evaluar la región pulmonar y la de la tráquea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante, necesariamente mediante la ocultación. Importante, ¿dónde debe ser realizado en un lugar silencioso? Idealmente en el box, que el caballo esté tranquilo, pero fundamentalmente que sea silencioso. Y pongo entre paréntesis también del propietario del peón, porque es muy frecuente que el propietario peón, la persona que normalmente tiene el caballo o alguno que está ahí, te está contando la historia y te está hablando y te está generando ruido y nos dificulta mucho la ocultación del pulmón del caballo. Entonces, a veces en forma cortés pedirle que se calle. Entonces, importantísimo ocultar la tráquea, porque es donde los mocos que se produzcan, la secreción que se produzca a nivel pulmonar, sangre inclusive, van a juntarse en la tráquea y ascender para ser deglutidas o eliminadas en parte por la nariz. Entonces, el movimiento del pasaje del aire por la tráquea va a ser muy sencillo de evaluar la presencia de moco o no, o de secreción, diría. Siempre es muy importante evaluar todo el campo pulmonar. No solamente apoyárselo de un lado y ya está, sino que debemos evaluar todo el campo pulmonar porque puede haber algún sector de que esté comprometido. Para esto debemos tener bien claro cuál es el área pulmonar que nosotros debemos ocultar. Y vamos a establecer unos tres, cuatro puntos de referencia que nos van a permitir delimitar en nuestro caballo el área pulmonar que en esta foto está graficado por estas cintas. El punto más bajo es a nivel del codo, se estira una línea hacia proximal por detrás de la cruz del caballo, por detrás de la escápula y hacia caudal, lo que formaría parte del triángulo, es a la altura del anteúltimo espacio intercostal. Entre el primer punto y el tercero se va a unir una línea, pero no es una línea recta, el pulmón no es recto, sino es una línea curva, como está demostrado en la foto y como lo vemos en este punteado. ¿Cómo hacemos para mentalmente en el caballo ubicarnos dónde está esta línea curva? Muy sencillo, vamos a tomar una línea que va desde el hombro hacia caudal, de la articulación escápula-lumeral hacia caudal, y que intersecta con el espacio intercostal número 11. Ese es el punto que nos tenemos que acordar. Y a partir de ahí, tiramos una línea curva, que una de estos, el punto 1 y 3 que habíamos visto, con el 4, y ahí vamos a tener una determinación del área pulmonar. ¿Cómo vamos a ocultar? Idealmente, ir espacio intercostal por espacio intercostal de proximal hacia distal. O sea, de que si hay alguna ausencia de sonido por acúmulo, por ejemplo, de líquido, en el caso de una pleuroneumonía, sé que no es un tema infeccioso este, pero en el caso de pleuroneumonía, va a ser muy obvio la transición entre el ruido que venimos ocultando y que desaparece hacia distal. Si nosotros lo hacemos en forma horizontal, va a ser más difícil de detectar ese cambio de sonido. Entonces, de esta manera comenzamos. De rostral, vamos de grañada hacia caudal. Como los caballos en reposo, y que son clínicamente normales, sin un gran distrés, son el flujo de aire que presenta son, es muy complejo a veces de ocultar, tanto que muchas veces no se escucha mucho. Entonces, una de las formas que tenemos para forzar al caballo que realice inspiraciones y expiraciones forzadas, como cuando nosotros vamos al médico, es hacer la prueba de la bolsa. ¿Qué consiste la prueba de la bolsa? Es colocar una bolsa grande alrededor de la nariz del caballo, generalmente trabado con el propio bozal, para que éste respire dentro de la misma bolsa. De esa manera, ahí va a incrementar su concentración de dióxido de carbono, y va a disminuir la de oxígeno, y va a empezar a respirar cada vez más fuerte. Ese incremento, no solo de la frecuencia, sino de la profundidad, de la inspiración, va a movilizar una gran cantidad de volumen de aire, y si existe moco en las vías aérea de secreción, lo va a desplazar, y de esa manera vamos a poder ocultar mucho mejor, intensifica los sonidos. Consideraciones que tenemos que tener en cuenta, bolsas grandes. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que sea lo similar al volumen tidal del caballo, o sea, la misma capacidad respiratoria del caballo, para que movilice ese aire. Si yo uso una bolsa chica, él no va a movilizar volumen de aire, porque enseguida la va a colapsar. Y en una bolsa grande, inclusive, es muy importante separarla, la bolsa de los hollares. Yo necesito que movilice aire. Entonces, el asistente va con una mano a asegurarse de que lo tenga alrededor del bozal, bien estrecho, que no entre oxígeno, y a la vez elevarle la parte de los hollares. Así puede movilizar el aire y respirar. Y mientras tanto, nosotros vamos a ocultándolo en toda la región pulmonar, del lado izquierdo y del lado derecho. Puntos que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos esta prueba, que es sumamente fácil y nos da muchísimos datos, es en un caballo normal, con un pulmón normal, a veces recién empiezan a aumentar su frecuencia respiratoria y la profundidad de su respiración, a partir de los tres minutos, inclusive. En cambio, un caballo que está con un problema de base, subclínico por ahí, o enseguida va a empezar a manifestar un incremento de la dificultad respiratoria. Enseguida va a empezar a incrementar la respiración. Y se manifiesta muchas veces con presencia de tos. La tos también es un indicio que no tendría que ocurrir en un caballo normal. ¿Qué sonidos vamos a ocultar? Sonidos bronquiovesiculares. Es el sonido del aire pasando por estructuras tubulares, como es la tráquea, los bronquialos, bronquialos. ¿Cuáles son los tipos de sonidos anormales? Bueno, uno de los más característicos que vamos a evaluar son los rales, estartores crepitantes o en inglés, crackers, que es debido al acúmulo de secreción de moco que se moviliza al pasar, se desplaza al pasar el aire a gran velocidad. Por eso, cuanto nosotros más hagamos que inspire y expire en forma forzada mediante la bolsa, va a movilizar este moco y lo vamos a poder ocultar mucho mejor. Bueno, el segundo sonido importante que se puede ocultar son las sibilancias. Básicamente es un pequeño silbido, o en inglés denominado huices, debido a la bronco constricción, debido a la disminución de la luz de los bronquios. No es tema de esta charla, porque no estamos hablando de temas infecciosos, pero frotes pleurales, el ruido del roce de la pleura, se produce en casos de pleurinomonitis con acúmulo de fibrina, principalmente. La ausencia de ruido es anormal, principalmente cuando lo estamos sometiendo a la prueba de la bolsa. Si la ausencia del ruido es en dorsal, pero hay presencia del ruido en ventral, podemos sospechar que existe un cuadro de neumotórax, porque el pulmón se colapsa y se va hacia ventral. En la forma inversa, el silencio es anormal en ventral cuando hay casos de efusión pleural. Cuando vemos mucho acúmulo de líquido pleural, nosotros venimos de dorsal hacia ventral ocultando el pulmón y a cierto límite, que se establece comparativamente perfecto, se deja de escuchar el sonido broncovesibular del pulmón. Pero bueno, vamos a enfocarnos principalmente en los casos no infecciosos, reales y sibilancias, es lo que más vamos a escuchar de nuestros pacientes de hoy. Existen distintos tipos de métodos complementarios que nos van a ayudar a diagnosticar o definir diagnósticos a nuestra clínica, que la clínica sigue siendo siempre soberana. Uno es la endoscopía, evaluar la tráquea, nos viene muy bien para evaluar el tipo de secreción que hay, que hay secreción, hay muchos caballos que no van a presentar secreción externa en las narices y cuando entramos nos llevamos a la sorpresa en la endoscopía de presencia de mocos en mayor o menor cantidad a nivel de la tráquea. Ecografía se usa muchísimo, es de gran aporte para evaluar la superficie pulmonar. Recuerden que el aire no transmite, no permite la transmisión de las ondas de ecografía. De esa manera, cuando estamos evaluando un pulmón, vamos a ver un pulmón normal solamente la superficie. Cuando hay infecciones, tipo obsesos y demás, eso va a permitir la transmisión del sonido, pero es tema para otras cosas. Radiografías rara vez la usamos, en pequeños se usa muchísimo, en caballos no se usa, generalmente porque se necesitan de equipos grandes, de emisores de rayos grandes, generalmente están en grandes hospitales y no se puede realizar por la penetración con los equipos portátiles. Lo que sí es muy práctico y nos da muchísima información, son estos dos métodos complementarios para evaluar las vías aéreas inferiores. Uno es el lavado traqueal y otro es el lavado bronquioveolar. Y existe, no es lo mismo, existe una gran diferencia de por qué se sacan las muestras en un caso y en el otro. El lavado traqueal se usa cuando tenemos altísimas dudas de cuadros infecciosos. Caballos con fiebre, caballos con mucha tos, mucha secreción de mocos, decaídos y demás. Todo lo que sea un cuadro de neumonía, pleuroneumonía y demás. ¿Por qué? Porque se usa, se toma una muestra de secreción traqueal no sólo para evaluar la citología, que nos ayuda, porque en forma directa podemos ver ya si hay bacterias en el líquido traqueal, que no debería haber, sino que nos sirve para obtener cultivos y antibiogramas. Hay dos formas de obtener muestras de la secreción traqueal. Uno es a través de la técnica trastraqueal, muy sencilla, se puede realizar a campo con una aguja y unas sondas, obviamente todo técnica estéril, porque vamos a necesitar para cultivo. Y otro a través del endoscopio, con ciertas precauciones para no contaminar las muestras. Pero es más de una evaluación para procesos infecciosos. Lo que sí sirve mucho para procesos inflamatorios no infecciosos y evaluar solamente la citología, el no cultivo, es el lavado bronquio alveolar. Esta es la evaluación endoscópica de las vías aéreas. Acá, obviamente, ya estamos frente a la laringe. La intención es ingresar dentro de la tráquea. La tráquea debe estar, es una estructura tubular, completamente sin secreción. En este caso particular, vemos una cantidad importante de secreción en el piso, pero una cuestión de gravedad va a estar en el piso. Y mientras vamos avanzando hacia la bifurcación de la tráquea en los dos bronquios, izquierdo y derecho. Y la separación en el centro. El lavaje bronquio alveolar, como mencionamos, es una aspiración del líquido del fondo del árbol pulmonar. Es importante considerar que no es representativo de todo el árbol pulmonar en condiciones que son localizadas. Si tenemos un problema puntual, un absceso, bueno, no estamos hablando de problemas infecciosos, o un tumor, es posible que no tomemos la muestra de ese. Esto es más que nada para condiciones generalizadas del pulmón, procesos inflamatorios del pulmón para evaluarlo. Hay dos formas de tomar la muestra a nivel de los bronquios y de los alvéolos, y es todo por mediante lavado, instalación de líquido y recuperación para evaluar la citología. Recuerden que solo evaluamos citología cuando hacemos cultivo. La forma más común, la vamos a ver a continuación, es la utilización de un tubo ciego que se introduce por vía nasal. Me refiero a ciego porque no estamos viendo por dónde ingresa. Hasta alojarse en la porción final de uno de los bronquios, se distiende con un manguito, se instila líquido y se recuperan las células. Este es el más común. Mayla es la marca de la sonda bronquial que se utiliza. Existe otra técnica que es utilizarlo guiado por endoscopía, pero se necesitan endoscopios muy largos y finos que rutinariamente no se tienen y es complejo aislar el sector donde nosotros tenemos. A la izquierda acá tenemos la sonda bronquial como les mencioné de marca Mayla que tiene doble canal. Por un lado tenemos la válvula de tres vías que es por donde vamos a instilar el líquido para lavar la región bronquial y luego aspirar para obtener las células. Y el manguito se insufla a este nivel el manguito se distiende y de esa manera sectoriza la parte del bloquea que no haya reflujo de líquido así se distiende de líquido y se pueden tomar la mayor cantidad de células y no perdemos el líquido por reflujo hacia el costado. Esta es una técnica que se realiza con el caballo generalmente sedado para que colabore se usa silacina y butorfanol el butorfanol tiene propiedades antituxígenas nosotros vamos a estar trabajando en las vías aéreas de pacientes que ya están generalmente asumimos que están irritados y tienden a empezar a toser y se pone nervioso el caballo nosotros y el propietario entonces la silacina con el butorfanol sirve usamos una mordaza y se introduce como les mencionaba en forma ciega a través del meato ventral o sea la laringe se estira la tráquea para que no vaya hacia el esófago y se avanza se avanza hacia la tráquea y los bronquios una vez que estamos en los bronquios el caballo suele empezar a nivel de la carina empezar a toser por eso acá el colega le va a instilar lidocaína normalmente se instilan entre unos 20 30 centímetros de lidocaína y luego se va cuando hace tope la sonda se va a distender el manguito con aire o con fisiológica simplemente es para aislar ese sector del pulmón y se va a instilar solución fisiológica la idea es instilar una cantidad aproximadamente unos 250 centímetros cúbicos para estandarizar el conteo de células porque si nosotros ponemos poco líquido posiblemente no vamos a lavar de la misma manera y no vamos a obtener ahí ya instilaron líquido y se está aspirando nos damos cuenta que estamos teniendo una buena muestra porque va a tener espuma por el surfactante y el líquido es turbio vemos como van aspirando no siempre no se recuperan los 250 centímetros cúbicos pero si debemos instilarle los 250 centímetros cúbicos y esto se procesa en el laboratorio que lo centrifuga y lo evalúa en un extendido buscando no solamente establecer un conteo sino lo que es muy importante ver el tipo de células que existe normalmente debe haber menos de 500 células por microlitro cuando usamos 250 milímetros de fisiológica lo que principalmente nos interesa es el cambio en la población de las células el tipo de células que hay esta es una imagen de un lavado bronquio de un caballo normal y el conteo debe tener menos de 5% de neutrófilos neutrófilos callados sin cambios tóxicos como vemos en esta imagen que estoy marcando aquí con el cursor si hay macrófagos una gran cantidad de macrófagos como marca acá la flecha en 50 70% y linfocitos pero lo que tiene que ver poco son neutrófilos menos de 5% la primera patología que vamos a comentar es el asma equino el asma equino que de acuerdo a la biografía que vayan leyendo se van a encontrar con distintas terminologías que se utilizaban como por ejemplo EPOC enfermedad pulmonar obstructiva crónica luego pasó a llamarse fueron cambiando a lo largo de los años ORBA que significa obstrucción recurrente de las vías aéreas por distintos conceptos se iba cambiando la patología se iba haciendo siempre la misma también se consideraba hay otra patología que era la inflamación de las vías aéreas se consideraba una patología diferente al EPOC y después en una convención del año 2016 se llevó a la conclusión de unificar el concepto de decir esto es asma equino en sus diferentes grados tenemos asma equino leve que sería una correlación con la inflamación de las vías aéreas o asma severo lo que era la orba RAO EPOC lo que sea y que básicamente se considera que es en distintos estadios en general el asma leve se da en caballos deportivos suelen ser jóvenes pero esta es una característica importante el caballo es asintomático en reposo ustedes lo van a evaluar y todos sus parámetros son normales frecuencia respiratoria normal a la ocultación es normal básicamente no obviamente no tiene fiebre es completamente normal y la principal causa de consulta por esto es la pérdida de la performance obviamente estamos hablando de cuadros clínicos que pueden variar pero en líneas generales es eso será mucho más en caballos jóvenes aunque pueden aparecer obviamente en adultos lo importante es que es reversible o sea si nosotros establecemos la terapia como vamos a ver podemos llegar a recuperarlo en forma completa al paciente modificando variables principalmente ambientales ¿por qué? porque no hay una remodelación tisular pulmonar o sea no hay cambios grandes en el pulmón hay un proceso inflamatorio que es reversible y en el lavado bronquial que es el el estándar para poder definir el diagnóstico de esto va a tener una leve neutrofilia un incremento recordemos que lo normal debajo de 5% pasa a tener entre 5 y 30% de neutrófilos el asma severo es sintomático en reposo uno lo ve y ya tiene un esfuerzo respiratorio como vamos a ver en un video subsiguiente ya los sociales los pasamos a ver incrementó la frecuencia respiratoria a la ocultación es más obvio es más común en animales adultos de mayor edad generalmente más de 7 años se puede decir que antes tuvieron asma leve pero muchos no fueron diagnosticados fueron pasados de alto el problema es que es una condición y esto es importante para la comunicación de los propietarios es incurable entonces es una enfermedad crónica con la que hay que mejorar la calidad de vida las condiciones pero ya hay ciertos cambios de remodelación tisular a nivel pulmonar que es no lo vamos a poder revertir a lo de un pulmón normal entonces hay que mejorar las condiciones para que esté mejor el caballo definitivamente pero es que no hay una sola medicación que se termine de aderezo y se acabó el problema y en el lavado bronquial si tienen ya una neutrofilia muy marcada con un incremento de más de 30% 30-50% de presencia de neutrófilos y la presencia de espirales de Kurzman que básicamente son acúmulos como de moco o sea bien reseco y duro que aparecen en las imágenes de laboratorio ¿por qué se produce? bueno básicamente es una respuesta inflamatoria no tanto alérgica ahí dice alergenos inhalables pero básicamente elementos orgánicos inorgánicos como hongos virus bacteria parásitos pulmonares irritantes del medio ambiente que van a producir una inflamación del pulmón de las vías aéreas y la inflamación persistente repetitiva repetitiva a lo largo del tiempo va a llevar a producir cambios estructurales ¿cómo se caracteriza? primero por producción de moco hay un incremento del moco no solo en su volumen sino en su densidad lo vamos a ver en las endoscopías y hay una broncoconstricción está relacionado a la respuesta de los irritantes sobre los bronquios y el músculo bronquial que tiende a contraerse y luego a remodelarse eso todo termina en una obstrucción de las vías respiratorias y a lo largo del tiempo se produce esa remodelación de las vías aéreas que nos impide volver a tener un pulmón normal entonces para simplificarlo es la irritación crónica por distintos agentes que hay una respuesta inflamatoria en muchos casos excesiva por parte del organismo y si esta condición se perpetúa en el tiempo se torna produce una remodelación que se torna irreversible básicamente gráficamente del lado izquierdo tenemos un gráfico de un bronquio la luz del bronquio normal con el moco que normalmente se produce pero que es fluido que las células ciliares los pueden desplazar hacia la tráquea y esta hacia la o los faringes de glútea presenta la estructura muscular alrededor de los bronquios y permite el pasaje de aire hacia los alveolos donde se produce el intercambio gaseoso normal que sucede frente al proceso inflamatorio por un lado va a haber edema se va a la mucosa respiratoria se va a incrementar en su su espesor por el edema que tiene va a haber un incremento de moco de la secreción del moco y de la densidad entonces ya pasa a ser más complejo limpiarlo y una un espasmo una contracción de los músculos de los músculos bronquiales de esta manera el flujo de aire se va a ver comprometido y no va a poder ventilar bien y uno de los problemas es que el aire la inspiración es un proceso activo o sea cuando contrae el diafragma y lo aplana el aire se expande el tórax y el aire entra forzado hacia los alveolos el aire se acumula en los alveolos y normalmente en un paciente normal al relajarse el músculo se contrae el tórax nuevamente y el aire sale eso no genera una presión suficiente en un paciente que tiene una vía aérea obstruida para poder eliminar el aire y le va quedando retenido y obviamente para respirar tiene que sacarlo de alguna manera para que entre el aire oxigenado y ahí es donde los caballos empiezan a hacer un esfuerzo expiratorio abdominal para poder comprimir el tórax y sacar el aire forzándolo a través de esas estructuras obstruidas por eso vamos a ver que el caballo comienza con una respiración abdominal empieza a apretar el abdomen para sacarse el aire que le va quedando retenido en los alveolos como dijimos la causa es varia medioambiental lo vamos a ir discutiendo principalmente muy asociado a cómo comen dónde comen dónde viven relacionado a la comida relacionado al piso y relacionado también al manejo bacterias y virus obviamente hay virus que van a dañar y producir la inflamación lo mismo que bacterias a veces está en la discusión de si es que se produce el proceso inflamatorio comprometiendo la limpieza del moco que no lo puede eliminar bien y ahí se coloniza con las bacterias de las vías aéreas superiores hacia el moco o es parte del mismo complejo y si existe una predisposición individual básicamente para explicar por qué en la misma caballeriza con el mismo tipo de alimento algunos caballos presentan estos cuadros y otros no indudablemente hay una predisposición individual algunos están hablando genética obviamente la edad la edad es lógico si pasó más cantidad de años en esas condiciones irritantes el pulmón va por más tiempo haber estado expuesto e inflamado a esas condiciones pero definitivamente las causas más importantes son las ambientales particularmente la inspiración de las partículas respirables son aquellas que miden menos de 5 micrones ¿por qué? porque son las que pueden llegar hasta los bronquios son las partículas que miden más normalmente no llegan hasta los bronquios quedan limitadas a la cavidad nasal sin producir gran problema tenemos desde el polvo los boxes arenas cuando van hay mucho viento y hay arena pero repito partículas muy finas tienen que haber y de alimentos partículas de alimento pueden ser partículas orgánicas o inorgánicas esporas de los hongos en los alimentos endotoxinas que también puede estar en la cama y puede estar en los alimentos el polen e irritantes inorgánicos como el amoníaco o el acúmulo de orina en la misma cama eso va a producir un proceso inflamatorio crónico o sea no corresponde a un solo factor ¿cómo se va a manifestar? bueno algo mencionamos asma leve los signos son poco notorios claramente bajo rendimiento era un caballo que venía trabajando bien funcionando bien y empezó a caer en su performance obviamente se debe evaluar en forma integral que no existen dolores problemas músculos queléticos y demás y una de las características es que comienza con algún grado de tos principalmente durante el ejercicio o cuando comen sin descarga nasal es medio característico eso pero cuando entramos y hacemos una endoscopía de control comenzamos a ver exudado tracheal comenzamos a ver moco en en la tráquea y esto el grado a mayor cantidad de moco si se ha evaluado su relación con la performance o sea cuando tienen mucho moco y que no es de carácter infeccioso les afecta la performance en general no debe confundirse ver un caballo de esto con esta sintomatología sin fiebre y sin nada y ponerlo en antibiótico no es un problema infeccioso es un problema irritativo inflamatorio hay que modificarle las condiciones que el caballo está respirando si nosotros hacemos un lavado bronquial nos va a dar una inflamación no séptica o sea un incremento de los neutrófilos el asma severo o sea pasa a ser una intolerancia de moderada severa al ejercicio tos persistente siempre está tosiendo disnea como le expliqué expiratoria tanto es así que se empieza a marcar en el abdomen una línea de esfuerzo dijimos bueno intolerancia al ejercicio y esta forma de respirar tan forzada todo el día lleva un desgaste muscular muy importante inclusive no comen también los caballos tan incómodos y lleva que pierda mucha condición corporal tienden a ser caballos flacos algunos comen otros no pero definitivamente tiene un gasto energético muy muy importante y a la ocultación es muy obvio la presencia de rales y se llevancias y lo que les comentaba con la bolsa comienzan a agitarse rápidamente y les cuesta tardar a respirar en forma normal normalmente tendrían que tardar entre 8 y 10 respiraciones para volver a la respiración normal y estos persisten con una taquimnea importante después que les removimos la bolsa por ejemplo fíjense este caballo es un video de youtube pero con un asma severo el caballo está en estación está parado vemos el esfuerzo respiratorio una taquimnea un incremento de la frecuencia respiratoria y el componente abdominal tratando de expirar el aire que tiene y a lo largo del tiempo se le empieza a marcar la musculatura a nivel abdominal del esfuerzo continuo que hace durante todo durante todo el día incremento de la frecuencia y lo que les mencionaba de los soyares fíjense los soyares cómo se mueven se movilizan el caballo está súper alerta no es que está deprimido pero se moviliza y tiene esa fascia pobrecito de que está desesperado por respirar se acerca a un otro caballo normal vean la comparación del movimiento de los soyares y del abdomen que es casi imperceptible hay que estar muy atento a ver cómo se mueve cuando respiran en forma normal y los soyares completamente normales mientras que el afectado el alasal está respirando realmente muy mal este es un caballo acá pongo asma moderado porque es un intermedio entre un leve y un tan severo pero fíjense es el movimiento de los soyares no tendría un caballo que está en reposo normal no tendría que moverse los soyares de esta manera y acá él está haciendo ya el esfuerzo respiratorio es una cosa muy sutil que muchos propietarios por ahí no lo van a no lo van a notar obviamente esto es en reposo o ejercicio es normal que lo hagan la línea de esfuerzo que les mencionaba caballo con un asma severo la cronicidad lleva al desarrollo muscular abdominal del esfuerzo constante el diagnóstico un poco basado en la historia tose básicamente ha perdido respira mal y demás en la evaluación clínica es lo que lo que vemos lo que escultamos la endoscopía presencia de moco un moco blanco denso pegado ahí en la tráquea mayor o menor cantidad y el lavado bronquioabular como mencionamos un incremento de los neutrófilos como vemos en estos en este lavado en esta citología los macrófagos pero principalmente vemos una gran cantidad de neutrófilos no tóxicos si maduros pero inflamatorios uno lo puede evaluar distintos grados de acuerdo a la cantidad de moco se establece en grados de 0 a 5 donde la de izquierda es completamente normal como les dije sin acúmulo de secreción este es un poco de acúmulo de moco mínimo y ya este es un moco mucho más denso inclusive a veces llega a haber grado 5 llega a haber mucho más como vamos a tratar estos pacientes recuerden el antibiótico no es necesario poner antibiótico es someterlo a la probable colitis resistencia antibiótico a los antibióticos por parte de las bacterias es un mal uso de antibióticos acá hay que modificar el fenómeno inflamatorio que el caballo tiene básicamente lo vamos a dividir en tres etapas al tratamiento que obviamente se superponen pero tres principios tres formas de encararlo todo junto uno es el manejo alimenticio y ambiental que es lo más importante después vamos a disminuir la inflamación obviamente usando no solo con el manejo ambiental sino con antiinflamatorios puntualmente corticoides tanto sistémicos como tópicos y controlar el broncoespasmo con broncodilatadores la clave es el 90% de éxito es en manejo del ambiente no existe una medicación que se la demos obviamente va a mejorar al darle muchos caballos mejoran al darle el corticoide pero no lo podemos mantener por siempre en corticoide sistémico y nunca va a ser un buen éxito en nuestra terapia si nosotros no manejamos el alimento y el ambiente y esto es posiblemente lo más difícil porque a veces luchamos contra formas de manejo que han sido de esa manera siempre y porque lo voy a cambiar y porque si siempre me fue bien con este me va mal porque ahí también entra la idiosincrasia del caballo individual se puede sugerir cambiar todo el manejo pero a veces se puede sugerir cambiarla de este caballo en particular que es el más afectado entender que es un proceso de respuesta lenta a no frustrarse esto para el propietario a veces los cambios que se logran recién se empiezan a ver solamente sin medicación a lo largo de los meses muy importante la utilización de forraje de buena calidad sin hongos el caballo mete la cabeza en el pasto el ideal es que no esté aspirando cuando está comiendo en el campo que es la forma natural que tiene el caballo él está comiendo pasto fresco y no está aspirando una gran cantidad de hongos nosotros le damos un pasto que ha estado estacionado está guardado ahí se desarrollan los hongos y está comiendo donde respira por eso es muy importante y es una medida muy sencilla de hacer que es remojar el pasto para evitar que el polvo y las esporas de los hongos estén pegadas al pasto y no sean inhaladas las puede comer no pasa nada pero que no sean inhaladas se sugiere una inmersión completa por unos 10 minutos mínimo uno puede darle con la manguera mojarlo funciona pero lo más efectivo es tener una batea con agua los tarros azules de plástico cortado a la mitad sumergirlo 10 minutos y dárselos chorreando agua de esa manera así no hay esporas mientras se está comiendo que flote obviamente no se puede acumular pues si no se pone en mal estado el pasto otra opción es darle cubos de alfalfa algunos los usan directamente secos otros los mojan como en este caso para que se ablanden y darle concentrado básicamente humedecido la clave es que no aspire lo que está comiendo definitivamente alimentar en el piso se ha demostrado que un caballo come una pastela incrementa hasta cuatro veces la inhalación de partículas el caballo tiende a meter la nariz dentro de la pastela y comer de esa manera la forma fisiológica que tiene el caballo de comer es en el piso ellos comen en el piso definitivamente una de las peores son los rollos en el medio del campo el caballo mete realmente la nariz está respirando todas las esporas a la vez que está comiendo con respecto al manejo ambiental más allá del alimenticio cuanto más tiempo afuera en el campo en un piquete en un corral respirando aire esté mejor porque es menos tiempo que está inhalando todos estos productos que irritan en forma constante un punto importante que se ha evaluado cuando existe mayor cantidad de partículas en suspensión no solo polvo es a la mañana a la mañana porque porque es en el momento que se hacen las camas que se levantan la cama sucia se pone cama nueva ahí hay una gran cantidad de polvo entonces el ideal es que los caballos estén afuera o colgados o en un piquete o en algún lado pero colgados afuera y no en el box mientras están haciendo la cama lo mismo es si los boxes están en parte comunicados si yo hago la de al lado el polvo va a inhalar el caballo problema buena ventilación de ambiente de los caballos los lugares cerrados para las vías aéreas son mortales y nosotros estamos trabajando con caballos deportistas generalmente que dependen de sus vías aéreas realmente tener un lugar todo cerrado no lo favorece nunca yo he visto caballos viviendo perfectamente en la nieve y no se mueren básicamente no se mueren de última se les pone mantas unas buenas cantidades de mantas pero siempre bien ventilado eso es una clave fundamental no tiene que ser un lugar cerrado y húmedo y calentito porque lo estamos matando y de uso de cama uno pensaría que la viruta es peor que la cama de paja y la realidad que la cama de paja es peor que la viruta la viruta también tiene su polvo y leales son esas virutas que vienen ya ventiladas que no tienen polvo y mejor todavía que la viruta que acá no se consigue mucho son las camas de viruta pero de tipo cartón no de madera o inclusive hasta a veces de cáscara de arroz una vez que está sentada no levanta tanto polvicio se puede hasta regar y anda muy muy bien ¿cuál es el problema de la cama de paja? nosotros cuando se corta el trigo se trilla puede quedar con cierto grado de humedad se junta se pone en los fardos y ahí va a desarrollar hongos por más que a veces lo veamos que el fardo esté bien tiene hongos y eso es donde se levanta se moviliza y el caballo lo aspira hay muchos casos críticos que no toleran ningún tipo de cambio de gama que tenemos que terminar poniéndolo y lo hemos puesto en camas boxes con piso de goma que se deben lavar obviamente dos veces al día por la mugre que genera pero es básicamente no producen ningún tipo de inhalación este es un muy buen artículo del año 2012 donde compara del lado izquierdo vemos la resistencia pulmonar del pasaje de aire o sea la resistencia que le genera respirar al caballo la dificultad y del lado derecho la cronología en tiempo marcados con círculos en blanco vemos si solamente hacemos un manejo ambiental lo que acabamos de ver fíjense lo que tarda en general la mayoría de los caballos en comenzar a responder normalmente la resistencia debe estar por debajo de uno para considerarse normal va a tardar seis meses en con manejo ambiental solamente en poder desinflamar y demás es por eso que a este cambio de manejo le debemos sumar corticoides en este caso usaron corticoides inhalatorios pero también podemos usar inicialmente sistémicos acá vemos como drásticamente el corticoide te permite bajar a niveles casi normales y mantenerlo cuando está combinado con el manejo ambiental en este caso en verdad es corticoides más manejo ambiental y este es solamente manejo ambiental ¿cómo se lo vamos a dar? bueno una opción es vía sistémica normalmente usamos corticoides vía sistémica como terapia de ataque con el caballo o inicial cuando el caballo está en un cuadro muchas veces los venimos tratando y hacen recaídas y tenemos que darle algún corticoide como para sacarlo o paciente nuevo lo podemos comenzar con corticoides sistémicos la droga que más comúnmente utilizamos es la dexametasona y la dosis yo particularmente uso la dosis completa que si está 0,1 miligramos kilo en vena o intramuscular cada 24 horas o sea una vez por día idealmente a la mañana y yo se lo hago por 5 días seguidos y después lo empiezo a reducir para minimizar el impacto de la supresión del cortisol normalmente hago 5 días seguidos a la dosis completa y después le voy bajando mitad de dos y después cada 48 horas y le hago un protocolo de ir reduciéndoselo por ejemplo de los medicamentos que tenemos acá en Argentina la dexa 40 tiene 4 miligramos por mililitro para un caballo de 400 500 400 kilos son unos 10 centímetros de la dexa 40 si la tienen que dar es una droga completamente aceptada por vía endopenosa intramuscular pero si por algún motivo la tienen que dar oral tienen que considerar que la absorción por vía oral es del 60% o sea que tienen casi que duplicar la dosis la prenisolona es otro yo no particularmente no lo uso la dosis es entre 1 y 2 miligramos kilo por vía oral posiblemente hay otras presentaciones pero por ejemplo esta es una de de pequeños y para un caballo de 400 kilos son 40 pastillas por día son de 10 miligramos creo que hay unas nuevas de de mayor cantidad de miligramos pero la realidad que es mucho más práctico darle inyectable que oral y después por vía inhalatoria poder el ideal de darle por vía inhalatoria es que la gran ventaja es que no lo sometemos a un corticoide sistémico y podemos ir directamente al punto que nos interesa que es en este caso a nivel de los pulmones de todas maneras debemos considerar que absorción de esta droga existe en menor grado obviamente dándoselo sistémico pero la absorción va a existir es muy importante que a la hora de considerar medicamentos que se dan por vía inhalatoria el tamaño de la partícula porque si la partícula es muy grande de más de 5 micrones se va a quedar depositada a nivel de las de las narices de las vías aéreas y nosotros necesitamos partículas de menos de 5 micrones para que llegue a nivel de los bronquios bronquios albiolos y demás los sistemas de corticoides que usamos de bien inhalatoria son los mismos que de humanos estas son las distintas drogas con sus formulaciones se usa tanto beclometasona budesonina o la fluticasona particularmente yo tengo más experiencia y he usado más la fluticasona de humano los PAF los típicos PAF de humanos bien en humanos uno los se los pone el humano se lo pone en la boca e inhala en forma forzada en el momento que está apretando de esa manera la droga es inhalada en caballos es más complejo hacer eso entonces hay distintos sistemas que van a ir que están en el mercado creo que esta fue una de las primeras la Aeromask donde básicamente se acoplaba esta cámara se le ponía aquí el PAF con el medicamento y se descargaba la cámara se llenaba del medicamento y tenía acá una válvula unidireccional o sea solamente se abría cuando el caballo inspiraba de esa manera al inspirar el medicamento ingresaba y al expirar el medicamento por estas dos válvulas que está acá una y la otra acá el medicamento y el dióxido de carbono salían este es otro sistema que se llama que es más económico el Aero-IPUS que básicamente también carga la cámara y cuando el caballo inspira va el medicamento sin la necesidad de poner la máscara acá en la Argentina como esos productos son difíciles de conseguir y caros esto es lo que yo uso y que realmente me funciona muy bien que es los nebulizadores los para infantiles pediátricos esto al niño se lo ponen en la boca y en la nariz y le descargan y cuando él inspira cuando va tomando aire va a tomar el medicamento aquí va el PAF las ventajas de la terapia inhalatoria es que vamos a tener una menor dosis total sistémica con obviamente menos efectos colaterales con respecto al manejo del broncospasmo como vimos por el proceso inflamatorio hay una constricción del músculo principalmente bronquial que va a disminuir no solo por la hipertrofia y el edema también el músculo debemos relajarlo para que ingrese mejor el aire y vamos a utilizar agonistas beta 2 el clenbuterol en equinos es el más común o salbutamol en forma inhalatoria esta es la dosis 0,8 generalmente microgramos por kilo forma oral o inyectable cada 12 horas para el manejo de emergencia posiblemente el inyectable pero de rutina usamos el oral vienen con distintas medidas y se da estandarizado una medida cada 200 250 kilos por vida inhalatoria similarmente a los corticoides tenemos el salbutamol conocido como ventolin y que se administra de la misma manera que los corticoides inhalatorios también esas son las tres principales formas de manejo hay otros medicamentos como puede ser la bromexina vimos que el moco era más denso que normalmente entonces al aparato mucosiliar se le dificulta movilizarlo se puede dar bromexina no apuntamos al cuadro inflamatorio esta no es la resolución esto es para ayudar a movilizar el moco tanto inyectable como el bisolvón como la bromexina de formato comercial que sea también en forma oral y con respecto a esto no es un complejo netamente alérgico en algunos casos puede llegar a existir pero más que nada inflamatorio general de inhalación de distintas partículas entonces en equinos no está muy desarrollado porque tampoco es tan efectivo lo que es la desensibilización alergénica por eso se usa mucho menos que en otras especies porque hay demasiados agentes a los que están el caballo reacciona y produce esta inflamación no soy un experto en esto pero los resultados reportados no son tan significativos como el manejo ambiental la clave está por ahí ¿qué es la con la -a - Gracias.